Continúan las manifestaciones de los vecinos de la avenida Costa de la Luz y la calle Punta Umbría, ante la situación que siguen viviendo por el local ocupado en su zona y por la indefensión que sienten ante esta situación. Lamentando la desidia con la que están tomando las autoridades, esta problemática. Pensamos que los residentes, los ciudadanos que vivimos aquí en el barrio Costa de la Luz, merecemos la atención por parte de nuestras autoridades. Le estamos demandando la presencia permanente de la policía, le estamos demandando de que asuman las competencias que el ayuntamiento tiene en materia de urbanismo, salubridad, de habitabilidad. Los vecinos de la avenida Costa de la Luz y de la calle Punta Umbría están harto de ver cómo los ocupas realizan a plena luz del día todo tipo de actividades incívicas e ilegales. Y se está ejerciendo la prostitución y luego tienen tomada la calle con su continuo reyerta y es más, incluso llegan a... tenemos que ver los vecinos cómo hacen sus necesidades en la calle. Porque por las noches te encuentras gritos, una prostituta este verano hace poco reclamándole el dinero a su cliente que si le habían robado, dos de la mañana. Cada jueves a las siete de la tarde continuarán los vecinos de la avenida Costa de la Luz y de la calle Punta Umbría manifestándose para conseguir una solución a su problema, solución que pasa por una orden de desalojo judicial del local ocupado.